Buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal y bueno, estamos aquí en la galería de Mergo, esta pantalla pesada. No me troles, puta, déjame pasar. Y bueno, vamos a ir a por el boss. Sí, eso te me deja pasar. Te troleo como tú me troleaste la otra vez. Anda, pasa, que me estás dando pena. Bueno, pues vamos a por el boss. Que, en fin, es el tercer intento, ¿vale? Aunque no lo creáis. Ya que la segunda fase, cuando empieza con la magia... Bueno, a mí me ha matado, no por la magia, me ha matado porque me ha pillado con el tentáculo, vamos, a quemar ropa, cabrón. Da mucho asquete el boss, realmente. O sea, es un boss fácil, ¿vale? Porque es fácil. Pero te pilla, te ha pillado. Pero da un asco increíble. Oye, pero quieres venir, que está aquí abajo dando vueltas como un gilipollas. Te sube para arriba por el lado... No, ha dado la vuelta. Seré hijo de puta. Te sube, te sube. Te sube, tío. Te sube. Toma. Va para arriba. Está bajando. No jodas. Bueno... Ah, no, era un esqueleto. ¿Qué cojones? No me rayes. No, está ahí arriba. Yo subo por la otra escalera. ¿Está aquí arriba? Sí, sí. Joder, lo que he dicho, coño, que estaba ahí. Bueno, lo que he dicho que estaba bajando. Porque parecía que iba a bajar. Estaba detrás tuya. Vale, he entrado en la galería de combate. Pues vamos para allá. Te espero. En la galería de combate. Sí, por llamarlo de alguna manera, tío. Es que... Sabes que una vez que entras aquí es para pelear, ¿sabes? No vienes a otra cosa. Fight! Si yo lo ando, es tocadas al aire, ¿vale? Porque yo... ¿Eso? Como te pilla, quemarropa te deletea. Independientemente de quien sea. No, si eres el dueño del mundo, no tanto, ¿eh? Mira, a mí me ha quitado cuarto. Pues a mí me ha dado... No sé por qué, yo creo que ha sido un buff o algo, ¿eh? ¡Míralo! Eres un buff. ¡Dios! ¿Lo te mata otra vez? No, no, no. Vale, defiéndete, hombre. Pues nada, me he quedado con ocho viales. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Al bucaque. Mierdas del suelo, me cago en tu puta madre. Vamos. Meteoritos del suelo, ¿eh? Ahí, yo voy a buscar si tengo algún atributo con el que darle ahora. Yo se lo digo, siempre lo diré. Soy pesado, pero aquí faltas oler. Tengo papel indio, espero que funcione contra él. Porque lo voy a abrazar, el hijo de puta. Le tengo ya ganas, ¿eh? O sea... Sí, sí, ya veo. Es que me está amargando la noche, tío. Bueno, llevamos un día que, en fin. Sí, no, la verdad es que... Está el cuerdecito y... Todo lo que llevamos jugando hoy a Superface. Está aquí arriba. Sí, yo voy a enseñar la llave. Oh, la llave. Eh... Tal y como he bajado, ahí al fondo suele haber una llave, ¿vale? Que... Bueno, suele haber una llave, no. Hay una llave. Cogerla. Se ha metido por el espejo, te va a salir a ti. Mírale. Hijo de puta, salió justo, tiró para arriba. ¡Hijo de puta, ven! He dicho que hijo de puta 70 veces por lo menos lo que llevo de gameplay, ¿vale? Y yo... Yo en el momento ese, de ahí, de... Cuidado, cuidado. Sí, sí, espérate. Acabo de ver tu vida ahí, hostia puta. ¿Quién te ha reventado? ¿El esqueleto? Dos esqueletos a la vez. Pues venganza, tío. Venganza y ya está. Se va por el espejo. Que se vaya por el espejo. Se va a volver, es que es la cosa. No, es la cosa no. Es lo triste. Vamos a pillarle. Busca que sanarle. Tío, qué pesadilla los putos esqueletos. Es que tocan mazo los huevos. Está aquí. Rise the sun. Le he dado con tiro en el tobillo. Rompiste el tobillito. Le volvió a dar. ¿Se va a meter? Sí, se va a meter. Se va a meter. Se metió. Yo también quiero. Puto, a más rabia. KS. ¡Uy! ¡Uy! Sí, no. O sea, sería curioso al menos tener un TP de espejos, eh. O por lo menos ese TP que tienes de la voltereta que se te transporta. Eh, eso es el hueso de cazador, eh. ¿Ah, sí? Prácticamente haces algo similar, eh. Uh. Pues, me lo tengo que equipar ya. Tío, le estamos. ¿Se va a meter en el área? A mí me está mareando. Sí, tiene pinta. Se ha tirado ahí. ¿Qué hacemos? Va al área, va al área, va al área. No entres, no entres. Para atrás, para atrás. Ven por aquí. ¿Qué es por dónde se ha entrado? Por él. Joder, macho. Me he vuelto a comer el ataque que te iba a hacer a ti. Siempre me pasa lo mismo, tío. Tranquilo, eres un buen escudo. Cago en la puta. Siempre me hacen lo mismo. Cuidado con ese. Ahora me voy a esperar. Tío, es que lo has dejado en medio. Me cago en tu vida. Me cago en tu vida. Vale. Échate toda la mierda que tengas antes de tirarte aquí abajo, ¿vale? Vale. Ya no tengo más mierda que echarme. Vale, vale, vale. Y ahora, tírate. Joder. Había sitios bonitos para caer, pero caer justo cuando hace lo de los... Los tentáculos. No tenía desperdición. ¿Está con las manos atadas? No lo sé. Pero mientras que siga haciendo esa puta mierda, nos va a venir bien. Por cierto, el fuego chusta, ¿eh? Vale. Hoy no es nuestro día de suerte. Ahora justo se le ha caído. Para cuando íbamos bien. Mierda de cámara. Me ha troleado. Me troleo el internet, tío. No pasa nada. ¿Lo has matado? No, todavía no. Estoy en combate. Tranquilo. Estoy en proceso, ¿vale? Vale. Es que le quito una mierda, tío. No sé por qué. Me quedan cuatro hits, ¿vale? Uno, dos, tres. A ese último no le he dado. Tres, cuatro. Ya está. Ya está. Tío, a mí es que se me ha ido internet y le he visto transportándose. Ya, y yo con cara de exote. No, y cuando... Cuando me quiero levantar porque le he esquivado un tentáculo, como se ha ido con lag, me han lanzado los dos tentáculos a la vez. Hijo de puta. Pero en plan... Lo típico que sale uno pegado a otro, pero buggeado en plan, uno detrás de otro. Sí. Porque como me ha ido con lag, pues nada. Me han salido dos a la vez. Y he pegado, ¿vale? Pues nada. Bueno, una vez que lo matamos va a subir al puente que encontrábamos al principio, ¿vale? Para poder seguir avanzando, básicamente. Así que ahora nada, llego al siguiente lámpara y acabamos capítulo aquí. Efectivo, Wander. Asco de bicho, ¿eh? Te lo juro, o sea... Ahora este va a ser mi nuevo boss asqueroso. En vez de ROM. No, porque el ROM no lo hemos violado de nada. Y a este ya, asco forever. Pero tío, es que en tu partida no nos pasó esto. Es que es verdad. Ni en la tuya ni en la mía. No, en la mía sí. Tú en la mía no lo viste. Que yo a este lo maté solo. Pero no te mato tantas veces. No, me mató una. A la siguiente ya dije, te vas a enterar, hijoputa. Y lo maté. Yo no habría muerto si mi internet no se hubiera ido. Sí, ha sido muy épico de repente estar yo ahí todo concentrado y decir sote. Y escuchar los sonidos de Skype. Vale. Pues realmente estamos cerca del final del juego, ¿vale? En lo que concierne a la historia principal. La historia secundaria ya subiré vídeos sueltos, ¿vale? De cosas que descubra y sepa ya para enseñaros. Así que bueno, si habéis llegado hasta aquí, ole vuestros huevos principalmente. Así que nos vemos en el siguiente capítulo, ¿vale? Y adiós. Adiós.